Estos son los estudiantes que van a representar Lágrimas de Tierra, la obra de teatro que se va a proyectar ahora en la fecha conmemorativa del Día Mundial de la Tierra, aquí en el Colegio Metropolitano de Barranquilla, 22 de abril de 2012. Fue domingo, entonces el acto conmemorativo lo estamos realizando hoy, 23 de abril, en comunión con la gente de Humanidades, que hoy también se celebra el Día de la Lengua Española. Ella es la directora artística. Tómalo, voy a registrar los carteles. El grado sexto, sexto A, la obra de Hidro, el ladrón de la Junta. Sexto A, la obra de Hidro. Sexto C, la obra de Hidro. Sexto A, la obra de Hidro. Sexto A, la obra de Hidro. Sexto C, la obra de Hidro. Oigan, miro, Cati, miro, se la sigue. Estos son los libretos de la obra. Estas son las presentadoras oficiales del trabajo. Y esta niña va a representar al dios Sol, al astro rey. Tan determinante en todo lo que tiene que ver con el trabajo de la Tierra. Y esta otra niña va a representar a la Madre Tierra. Madre Tierra. Y ahora la reventa a la Madre Tierra. Y ahora dos piezas en el fondo. Y Johnny. Y vamos a ir a la tienda. Perfecto. Después de la introducción, te hará los luchos. ¿De acuerdo?